Buenas noches. Preocupa realmente esta agitación del presidente regional de Moquegua y algunas otras dirigencias contra la SAUDEN exigiéndole que ejecute una serie de obras que serían adicionales a los impuestos en primer lugar que ya paga y a este sobreimpuesto a las ganancias en buena cuenta que el gobierno ha dispuesto recientemente. Porque en realidad si una empresa paga sus impuestos y además va a pagar más impuestos como consecuencia de la negociación que ya se produjo no tiene sentido exigirle que sobre eso construya más y más obras. Aquí hay demagogia y hay sin duda algo que ya no es exigible y que puede generar un clima. El gobierno tendría que prevenir que no se genere un clima de revuelta creciente contra la inversión minera exigiendo demandas que ya son insostenibles. Bueno, el presidente Ollanta Humala aprovechó la reunión que tuvo ayer con los dirigentes de la CGTP y otras, etc. para explicar algunas políticas. Se explicó, por ejemplo, el tema de la política relativa a las empresas públicas. Dijo que estamos trabajando en fortalecer determinadas empresas públicas que normalmente han sido usadas como caja chica de los gobiernos. Estas tienen que cumplir el rol de satisfacer las necesidades esenciales de la población y estar presentes representando al Estado en las actividades estratégicas. Ese parece un lenguaje de los años 70, sin duda. Presentes representando al Estado en las actividades estratégicas. ¿Para qué tienen que estar las empresas públicas en algunos sectores llamados estratégicos? Si en esos sectores pueden intervenir empresas privadas que pagarán sus impuestos y pagarán regalías y pagarán canon y todo lo demás. Además, el Estado lo que tiene que hacer es regular, no convertirse en productor, porque si se convierte en productor y además es regulador, es juez y parte. Y ahí donde interviene, los privados se tratarán de abstener, porque dicen que yo no voy a competir contra un actor que tiene todas las de ganar, que es el que tiene dinero y además puede poner las reglas de juego. Entonces, eso ahuyenta la inversión y a la larga perjudica el crecimiento económico, fuera de generar corrupción y todo lo que ya sabemos que ha ocurrido en nuestro país en las empresas públicas. Ineficiencia y corrupción, ¿no es cierto? No tiene sentido, no tiene sentido. Veamos, por ejemplo, el Perú ha sido el país de mejor performance en América Latina en los últimos 20, sobre todo 10 años, sin necesidad de un rol empresarial del Estado importante. Se compara, por ejemplo, con Brasil. El propio presidente Humala, en fin, de alguna manera admira el modelo brasilero, en el cual efectivamente hay algunas empresas públicas con cierta importancia, como Petrobras, aunque Petrobras tiene una participación privada también muy importante. La mayor parte del accionariado es privado, aunque el control lo tiene el Estado. Pero si nosotros vemos los siguientes gráficos, fíjense, en realidad, el Standard & Poor's aumentó la calificación del Perú, señalando que la calificación del Perú está por encima de Brasil, ¿no es cierto? Es decir, en Standard & Poor's, en la calificación de nuestra ley de Saberano, estamos mejor que Brasil. Ahora miremos acá este gráfico. En cuanto al resultado fiscal, Brasil está en azul y la otra columna, la de izquierda, es Perú, ¿no es cierto? El Perú, en los últimos 10 años, no, perdón, del 2006 al 2010, ha tenido un superávit de 0,9% en el resultado fiscal. Y Brasil ha tenido un déficit promedio en los últimos 4 o 5 años, de menos 2.8%. En las siguientes columnas, la deuda pública en esos mismos años. No, la deuda pública en la actualidad, en el caso del Perú, es el 24% del PBI. No, 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 no. Regresemos, por favor. Si la deuda pública es el 24% del PBI en el Perú y es el 66% del PBI del Producto Bruto en el Brasil. En el plazo promedio de la deuda pública, es pública, el plazo en el que hay que pagar la deuda, ¿no es cierto? En el Perú es 13.4 años, en el Brasil es 4.6 años. Tienen que pagarla en un plazo mucho más corto, entonces es más exigente. Ahora sí podemos pasar al siguiente gráfico y ver cómo comparamos en otros indicadores. Por ejemplo, ahí a la izquierda, en crecimiento del PBI, desde el año 2001 hasta el 2010, los últimos 10 años, el Perú creció 50% con un rol empresarial del Estado, digamos, reducido. Y Brasil creció 26%. Brasil que se supone que es el modelo. En cuanto al crecimiento del valor de las exportaciones, fíjense, las exportaciones del Perú crecieron 406%. La ley del Brasil, la mitad, 246%. En lo que se refiere a reducción de la pobreza, el famoso modelo brasilero, Lula, Polsa Familia, Hambre Cero y todo lo demás, los famosos programas sociales. Pues en el Perú la pobreza se redujo 20 puntos, en el Brasil 13.8 puntos. Es decir, en el Perú se redujo más la pobreza, porque nuestro crecimiento económico fue mayor. Lo importante para reducir la pobreza es el crecimiento. Y la inflación acumulada en el Perú fue de sólo 25% entre el 2001 y el 2010, ¿no? Y en el Brasil fue de 89, es decir, mucho más inflación que en el Perú en estos últimos 10 años. Entonces, pues, ya hemos terminado ese gráfico. Entonces, pues, la conclusión es clara, ¿no es cierto? ¿Quién debe seguir a quién? Estos son gráficos preparados por el IPE, el Instituto Perúano de Economía. ¿Quién debe seguir a quién? El Brasil debe seguir al Perú, no el Perú a Brasil. No debemos empezar a adoptar, digamos, los elementos de modelos que están funcionando mucho menos bien que el nuestro. ¿No es cierto? Y esto, uno de esos elementos es precisamente, pues, las empresas, darle un rol más importante a las empresas públicas. Un último comentario brevemente respecto del incremento del presupuesto en el sector de educación. Dijimos, o repetimos ayer o antes de ayer, que el Ministro de Economía había dicho que el incremento en el sector de educación iba a ser del 30% en el presupuesto del sector de educación. Hoy día fuimos a revisar las cifras y en realidad va a ser de sólo 7.6%. Yo no sé de dónde sacó el Ministro esa cifra del 30% o no sé qué cálculo se refiere. Pero comparando las mismas cifras que están en el portal del Ministerio de Economía, en la página web del Ministerio de Economía, pues, el incremento es de sólo 7.6%. Bien, nosotros vamos a ir a una pausa, regresamos con una breve entrevista de Renzo Macei a un dirigente cocalero. Luego vamos a estar con el presidente de la región, Ucayali, para hablar de este mismo tema, se debe erradicar o no la hoja de coca. Luego vamos a estar con el Ministro de Trabajo, Rubicín Novega. Hoy día se reunió el Consejo Nacional del Trabajo. Y finalmente vamos a estar con Nuria Sparks, directora, exdirectora ejecutiva de Servir.